Zona de ocio y de barbacoas en Col de Jou. Fecha 10 de abril de 2023 en Col de Jou. Wow, aquí están las zonas de las barbacoas, es una zona de barbacoa. Wow, y ahí están las barbacoas. Esto es como una garita o algo. A ver si debe ver las montañas y todo, eh. Y este es un tobogán, me parece que son de los años 70 o de los años 80. Yo diría que hace más de 40 años del tobogán. Este tobogán tiene más de 40 años. Podría ser que ese tobogán, son de los años 70 y 80, tiene más de 40 años. Este mes da 40 años. Esto también hay otra barbacoa. Y esto por acá. Y ahí es todo. Esto también. Eso también. Eso también. Mira que guay esas montañas y todo. Voy a fijar el plano. Pasan ciclistas. Y aquí hay un pueblecito. Bueno. Col de Jou es un pueblo que pertenece a la comarca de Vaiscampe, en la provincia de Tarragona, en Cataluña. Ahí lo vemos que es un pueblito de Col de Jou. Es que sonaba la campanada, son las 12 y cuarto. Bueno, pues eso es todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.